El gobierno de Andrés Manuel López Obrador propone una nueva reforma eléctrica que se espera sea discutida en 2022. ¿Pero en qué consiste? En este video te explicamos puntos clave de esta iniciativa. 1. En general, la reforma busca que se consuma más energía de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad y menos de la que generan empresas privadas, pues en México la CFE no es la única que genera luz. En el país operan 159 plantas de la CFE, 34 plantas productores independientes de energía, conocidos como PIE, y plantas de generadores privados. La idea es que, por mandato constitucional, al menos el 54% de la electricidad que consumimos sea de la CFE. El gobierno señala que debe defenderse la soberanía energética y a la empresa estatal, aunque actualmente los costos de generación de energía de las plantas de la CFE son más altos que los generadores privados. Además, especialistas han referido que con la iniciativa sería relegada la energía eólica y solar, que es la más limpia y barata, ya que actualmente los privados son los que tienen más plantas de este tipo. 2. La reforma plantea la cancelación de contratos vigentes de compras de electricidad a empresas privadas. Desde 1990 y con la reforma eléctrica de 2013, se estableció que empresas privadas podían generar y vender electricidad a la CFE e incluso autoabastecerse de su propia energía. Uno de los esquemas con privados es el de las plantas PIE, que solo venden su electricidad a CFE con un precio fijo. Además, en el sexenio de Peña Nieto se llevaron a cabo subastas de mediano y largo plazo, con las que CFE compró a empresas privadas cierta cantidad de electricidad por un periodo de hasta 20 años. Con la administración de López Obrador ya no se hicieron más subastas, aunque sus costos de generación son los más bajos. Especialistas han advertido que cancelar contratos con privados generaría grandes costos por indemnizaciones. Además, dicen se generaría un aumento de tarifas eléctricas, porque el costo de generación de las plantas de CFE es más alto. El gobierno, en tanto, defiende que privados han cometido abusos, que se les han dado demasiados estímulos económicos y que, aún con la reforma, podrán seguir participando en el mercado eléctrico, aunque con otras condiciones, siempre dando preferencia a la empresa estatal. 3. Con la propuesta del gobierno se establece la eliminación de permisos para sociedad de autoconsumo entre empresas. El gobierno de López Obrador ha denunciado que las empresas con autoabasto de electricidad y tecnología de fuentes renovables no pagan porteo, es decir, cargos de uso de infraestructura o de la red para transmitir la electricidad. Las empresas, por otro lado, defienden que su mecanismo no es ilegal y que pagan lo que definen los organismos reguladores. El autoabasto surgió desde 1992 para permitir que grandes empresas generaran su propia energía a mejores costos para ser competitivas. Se les dio una tarifa preferencial, del llamado porteo, cuando sus plantas generan electricidad de tecnología verde como eólica y solar. La administración federal acusa que deben pagar más y que han abusado de las sociedades de autoabasto para reducir sus costos. Por otro lado, expertos señalan que aumentar los costos de electricidad a empresas puede derivar en que aumenten los precios de sus productos o en que sus inversiones ya no sean rentables en México. 4. En la reforma se plantea que no sea un organismo externo el que decida qué plantas se conecten primero a la red, sino que la CFE retome el control para asignar las compras de electricidad. Actualmente, el CENACE es quien se encarga de medir los costos más bajos de electricidad que ofrece CFE, las pies y los generadores privados. De esta manera, la planta que ofrece el precio más bajo por kW sobre hora es la que despacha la red eléctrica y que compra la CFE para transmitirla en México. Con la nueva reforma, se propone fijar un orden de despacho donde siempre se inyecte primero la energía de las plantas de CFE, sin importar que el costo de producción sea más elevado. En el mismo sentido, se establece que ya no sea un organismo regulador externo, la Comisión Reguladora de Energía, el que otorgue los permisos para generar energía eléctrica en México, sino la Secretaría de Energía. En su defensa de la iniciativa, el gobierno insiste en que es necesario el rescate de la CFE. Aunque por otro lado, especialistas refieren que al darle ventaja a sus plantas, se destruyen el mercado eléctrico y los incentivos para generar energía más eficiente, barata y limpia. De lo que no hay duda es de la importancia de esta reforma, que seguirá siendo uno de los principales puntos de discusión de este 2022. La Comisión Reguladora de Energía